¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El botón de parar Vale Resulta el tercer medallón Y lo completamos Bueno, el nivel no se va a pasar Siguiente Vale Uff, se me olvidó Los objetivos Lo siento Vale, se pone el tiempo De un minuto con seis segundos Recoleta 95 azules Y reconecta los 3 medallones Es que Soy incompleto, estúpido Es que Al parar la grabación Me he caído Vale El vuelo Vale No, que se cae Vale Uy, casi me he muerto Vale No 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 Uff No 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 Oh Dos niveles fáciles No estaba nada difícil Siguiente Vale Oh, no sé Vale Vale Una imagen Y Y Música Vale Ese es el checkpoint Y esa música es Es el mapa anterior Vale Vale Supongo el tiempo de un minuto con 10 segundos Ya sabemos esos objetivos Vale Es justo Vale 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 No Vale Checkpoint Y eso Y ese humo Creo que ese humo tiene que matarme Uff Hay que tener cuidado Ay El medallón No lo vi Tenía razón Que ahí Quiere matarme Ok Vale Vamos hacia arriba Para coger el medallón Que se me quedó No Ay Es que no puede ser Esa suena difícil Esa parte Vale Vale Cuidado Mantenemos arriba Hasta que Encontremos El medallón Más adelante Ahí está Uff Casi se me escapa Uy Uy Uff No No Es bastante difícil Esa parte Vale 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 Mantenemos Mantenemos hacia arriba Que casi lo olvido No Ay Ay No puede ser No puede ser Que no lo recogí Cuidado Vale Arriba Vale Checkpoint Cuidado Uff Eso va bastante difícil Esa parte Sigue el nivel Y no consigue Ninguna Estrella Por un mundo Vale Uy Los objetivos Vale Lo sé Lo sabemos Esas carajos No se pueden Valerar Algo así Vale Uff Pensé que Que hay que ir Saltando Vale 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 El humo otra vez Quiere matarme Y además Me está mirando Que 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 bueno Cuidado Cuidado ¿Por qué me mató Si 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 lo estaba evitando Otra vez El humo Ay ¿Qué lo va a hacer? Pensé que Pensé que El humo Estaba Aquí Si no me equivoco Es que Ese humo Me persigue Es imposible Vale Último intento Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Abajo En el próximo video Adiós Antes Dije Manu ganó Y era Manu ganó Dos Abajo Abajo '. Abajo